El día martes 27 de enero del 2015 se realizó una inspección de campo para dialogar con los pobladores de la comunidad de Cedro Pug sobre la indefinición de la línea de marcatoria entre los cantones de Girón y San Isabel. Se contó con la presencia de varias personas que habitan en el tramo comprendido entre las quebradas Campana Urco y Naranja Dulce. Las mismas reciben ese nombre por los vecinos del lugar. Cabe indicar que en el mes de noviembre del 2014 se realizó una inspección conjunta entre representantes de los GATS pero en dicha ocasión las personas del sector no estuvieron presentes por lo que la identificación de puntos georreferenciados fueron escuertos y no se apegan a la realidad. Pudiendo constatarse que en realidad los pobladores del sector se sienten identificados con el Cantón Girón debido a que todas sus actividades personales y sociales las realizan en el Cantón Girón además que son parte de la comunidad de Cedro Puglo, se tomaron datos in situ y se inspeccionó visualmente el sector. Hay digamos, se puede decir, un malentendido de Santa Isabel por las confluencias de las quebradas. Entonces hicimos estos recorridos, hemos podido hablar con la gente, con las familias que están quedando, que según la propuesta de Santa Isabel está quedando fuera de la comunidad de Cedro Puglo. Incluso se ha conversado con estas familias y se les ha preguntado sobre el presupuesto participativo. Ellos están considerados dentro de las familias de la comunidad de Cedro Puglo en las que reciben el presupuesto participativo de acá del Cantón Girón. Con Santa Isabel hoy en la tarde a las 2 de la tarde en la prefectura hay una reunión para llegar a una cuerda definitiva y a sobre los límites. Con nuestro cantor de Santa Isabel hay un límite. Un desunción de límites de la parte de Cedro Puglo. El personal estaba delimitando, estaba dividido en la personalidad. Otras familias que se aconestan acá a Cedro Puglo estaban pegando a Cedro Puglo. Ellos de Cedro Puglo, de Cedro Puglo, de Cedro Puglo y de Cedro Puglo. A veces no solo el proceso para que se le fueran a Cedro Puglo y no se le habían aislado. Cedro Puglo nunca van a poder ayudar a Cedro Puglo, de Cedro Puglo, de Cedro Puglo, de Cedro Puglo. 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 Cedro Puglo, de Cedro Puglo.